Hola amigos, hoy es sábado 26 de junio de 2021. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Vivir en el Evangelio es vivir en sintonía con el corazón de la Virgen renovada. Y a propósito, ¿cuándo irás a visitar la Basílica de la Virgen en Chiquinquirá? Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día y juntos vamos a buscar una luz que ilumine nuestro día, porque como dice San Pablo, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Escuchemos ahora. Del pasaje de la primera lectura de hoy, me fascina reflexionar en la risa, la risa de Sara. A Sara le parece como una burla, le parece un imposible. Con la edad que tiene, sintiéndose como ella dice, ya seca, ya marchita. Y entonces voy a tener un hijo, imagínate, voy a tener un hijo y ella suelta la risa. Bueno, pero nosotros estamos aquí, no solo para sonreír y para reír, estamos aquí, pues también para reflexionar. Y reflexionar sobre la risa, por ejemplo. Te has puesto a pensar qué es lo que nos hace reír. Con mucha frecuencia lo que nos hace reír tiene varios ingredientes. Por ejemplo, es algo inesperado, una cosa que es completamente predecible, no nos produce risa. Es una de las razones por las que es difícil reírse de un chiste que uno ha escuchado más de una, dos veces. No es tan fácil porque ya uno sabe el desenlace. Tiene que tener un poco de inesperado. Tiene que tener también un poco de absurdo. Así sea algo inesperado, pero lógico, no nos produce tanta risa. Puede producirnos una sensación agradable como de algo genial. Si es algo inesperado, pero no es absurdo, más bien diríamos que es algo genial, ¿no? Como cuando Einstein se pone a pensar, ¿qué podría ver yo si estuviera montado sobre un rayo de luz? Pues es muy difícil sacar alguna conclusión de ese experimento mental. Pero como era un genio, Albert Einstein, entonces pues él sacó toda una genialidad que tiene que ver con su teoría de la relatividad. De manera que lo que nos da risa tiene que ver con lo absurdo, tiene que ver con lo inesperado. Muchas veces el humor, el humor tiene un cierto toque de crueldad. Tiene que ser un toque, no puede ser demasiado porque si es demasiado ya nos parece que es sádico y a menos que haya una cierta patología dentro de la persona es difícil que le atraiga esa clase de crueldad. Tiene que tener un toque, un toque de crueldad. Si tú miras, por ejemplo, en todas estas redes sociales que promueven videos, sobre todo videos cortos, chistosos, muchos de ellos, por ejemplo, a mí no me parecen chistosos porque muchos de esos videos muestran gente que cae, que se golpea brutalmente y todo el mundo suelta la risa. Es discutible eso, pero que haya un toque, un cierto toque, llamémoslo así, un toque de crueldad parece que sí. Es algo que está ahí. Y muchas veces también la risa tiene que ver con un desenlace feliz. Usualmente si el desenlace es desastroso, catastrófico, triste, pues no nos va a producir exactamente risa. Repito, a menos que haya una patología psiquiátrica, no nos va a producir risa, sino más bien lo que nos va a producir es una sensación como de desolación, una sensación de devastación. Bueno, con esos ingredientes de reflexión sobre la risa, volvamos a la risa de Sara. Sara suelta la risa y dice ahora voy a ser mamá, o sea que voy a tener un hijo, yo voy a tener un hijo, yo, yo voy a tener un hijo. Y ella suelta la risa. Suelta la risa porque le parece que es lo último que ella esperaba oír a su edad y en sus circunstancias. Ella suelta la risa porque le parece absurdo. Ella suelta la risa porque también tiene un toque de crueldad. Nada ha anhelado más ella durante años y años y años. Nada ha anhelado más que ser mamá. Y ahora cuando ya todo parece imposible se lo vienen a decir. Tiene como un toque de crueldad. Pero esa risa de Sara, esa risa de Sara finalmente tiene un desenlace feliz. Dios lo va a hacer posible. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Por qué te ríes? ¿Hay algo difícil para Dios? Es decir, Dios es el que llega a nuestra vida y Dios llega a nuestra vida como algo inesperado. Yo no podía esperar. O sea, un Dios tan bueno, un Dios tan bueno, tan bueno, un Dios que hiciera todo esto yo no lo podía esperar. Un Dios crucificado es un Dios, es un Dios como absurdo. ¿Por qué eso? Y claro que está ahí también el toque de crueldad, que no es poco. Y sobre todo está el desenlace feliz con la gloria de la resurrección. O sea que como nos enseñan algunos santos, especialmente como un San Felipe Neri, ciertamente hay una risa santa, hay una alegría santa, porque nuestro Dios ha querido ser incluso ridículo. Ha querido parecer necio. O como le decía Catalina de Siena, pareces un loco, pareces un borracho. Así le hablaba Catalina al Señor. Él ha querido pasar por ridículo, por loco, por borracho, por absurdo. Porque nos ha amado. Porque nos ha amado de una manera que despierta en nosotros la más, más, más profunda alegría. Amén.